Y una vez que los partidos políticos publiquen las convocatorias para que sus militantes participen en las contiendas internas de cara al próximo proceso electoral, al menos cuatro diputados locales solicitarán licencia o renuncia para participar y buscar la candidatura a alguna alcaldía. El primero en anunciar su separación del cargo fue el legislador periodista René Mendívil, quien buscará ser alcalde de Tijuana con el cobijo de su partido. Por su parte, Gustavo Sánchez Vázquez informó que se esperará a que el Comité Directivo Estatal del PAN decide el género de la candidatura para la alcaldía de México.